Saludos a toda la comunidad que nos sigue en YouTube y a todos los que nos escucháis por plataformas de podcasting. Con este episodio 36 cerramos la primera temporada de SaaS Product Chat. Este año hemos hablado de muchos tópicos de programación y producto y también hemos invitado a profesionales del sector para que nos compartiesen de su profesión en particular. En este último episodio del año queremos hablaros de cómo se viene 2019 en cuanto a trabajo, una evolución después de 36 episodios, lecturas que también nos gustaron este año y cerrar para acabar con un resumen del año en nuestra industria y alguna predicción. Pero, como siempre, antes de esto y por última vez este año, doy la bienvenida una semana más a Claudio Cosío. Muy buenas, Claudio. Muy buenas, Dani. Saludos aquí desde Ciudad de México a todos, a toda la comunidad de Software Group. Muchas gracias por estar escuchándonos durante la mayor parte de este año, Bueno, ha sido interesante. Inició ahí como un experimento que arrancó en la comunidad de Hitco. Ahí gracias, Sanchiro, por la oportunidad. Y que después, ya hablando con Pedro, que tenemos que invitar, de hecho un día esto es a Pedro Galván, ¿no? Entonces, Pedro Galván, muchas gracias por darnos este espacio en Software Group. Y para que Dani y yo podamos hablar de todo esto que nos apasiona, que es el tema de software as a service y los actores que trabajan en la industria y que desarrollan productos SaaS, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo se ha ido desarrollando el año? Pues muy interesante, ¿no? Creo que el tema en la industria alrededor de las adquisiciones de los diferentes productos por las grandes empresas sigue activo, ¿no? Empresas como GameSite ha adquirido empresas, empresas como Atlassian también, herramientas de DevOps y así, y muchas otras más, ¿no? Apple también ha hecho unas adquisiciones, Google también, alrededor de todo lo que son productos de Machine Learning, Analítica, Machine Learning y Computer Vision también, ¿no? Entonces, la industria sigue activa, Bitcoin al final pues no está en un millón de dólares, ¿no? Entonces sigue la industria SaaS, una de las industrias sanas dentro del sector de la tecnología y creo que pues va a dar mucho que ver para 2019, ¿no? Entonces, pero Dani, arranquemos ahora sí con las temáticas. Sí, vamos a dejar ese último bloque del show para hablar justamente de cómo ha ido la industria, hacer un recap de todo lo que ha sucedido con productos SaaS, pero también con otros frameworks y otros productos. Pero vamos a empezar con, bueno, cómo se presenta nuestra profesión. Al final, yo y Clau, además del podcast, tenemos un trabajo y bueno, pues, en qué hemos estado trabajando, un poco dónde viviremos el próximo año y qué nos interesa aprender también. En mi caso, bueno, se vienen cambios muy significativos. Llevaba dos años viviendo en Madrid y me he trasladado a vivir a Barcelona para empezar una nueva etapa profesional en una empresa que se llama Globo. Es una empresa tecnológica, para los que no la conozcan, es una plataforma tecnológica de reparto domicilio. Tiene un modelo similar al de Postmates en Estados Unidos o a Rappi si vives en Latam. Y estoy muy ilusionado porque este cambio supone, no solamente para mí, sino la compañía está experimentando un crecimiento muy grande. Está fichando a gente de tecnológicas como Uber, como Amazon. Y bueno, y trabajar en la parte de datos, en un producto que se mueve en la economía on demand y que además tiene dos lados del mercado, tiene los usuarios y tiene también repartidores profesionales, pues para mí es muy motivador. Y además puedo ser protagonista de la expansión de la compañía, pues en África, en Europa, en Latam. Y bueno, en fin, nuevo trabajo y nueva ciudad en 2019. Y así que esa es mi principal novedad para el nuevo año. ¿Cómo se plantea tu año, Clau? Sí, aquí está el mute. Pues sí, yo voy a cumplir ya cuatro años en Nearsoft, lo cual pues la verdad ha sido el, sí, creo que el primer trabajo de tecnología en el cual he durado más tiempo. Lo padre de esto es que me ha permitido poder hacer y realizar todos los productos que he propuesto y que el equipo también ha realizado propuestas y los hemos, pues casi la mayoría, creo que nada más como cuatro productos se quedaron en el tintero, pero el resto cerramos con nueve productos SaaS. La mayoría son integraciones. Justo la semana pasada liberamos la aplicación de Freshdesk para Mercado Libre, que es nuestro primer aplicativo enfocado a la comunidad latinoamericana, en este caso a los vendedores de Mercado Libre. Y pues estoy muy emocionado porque, pues bueno, eso representa un reto para 2019 bastante grande, ¿no? Porque vamos a atacar mercados como el de México, Colombia, Chile, Argentina, y a mediados de año vamos a Brasil. Entonces siempre es interesante salirnos de el, ¿cómo se dice? El modelo anglosajón, ¿no? O sea que nuestro producto va solamente en inglés. En este caso va a ser nuestro primer producto multilinguaje, con el reto que con eso, o sea, estará en inglés, en español y en portugués. Entonces estamos bastante emocionados por ello. Y hay alguna sorpresa por ahí, no la puedo comentar. Estoy bajo NDA, pero estamos trabajando en una empresa bastante grande, que es una empresa que de los grandes cuatro, ¿no? Eso es lo que puedo decir, ¿no? Entonces, y vamos a hacer integraciones en esa plataforma, ¿no? Entonces el tema, y ahorita en las predicciones vamos, voy a hablar un poquito del tema del Marketplace, ¿no? Que es en donde hemos estado nosotros jugando, o trabajando, perdón, este 2018, ¿no? Y que para 2019 va a ser una de las, un buen modelo a seguir por todas las grandes empresas, ¿no? Entonces sigo aquí en México, ¿no? Obviamente le había prometido a mi empresa viajar menos, no sé si eso vaya a suceder, dado los retos que tenemos ahorita con las aplicaciones, ¿no? O sea, vamos a lanzar en estos países. Posiblemente es mi primera visita a la India para hablar con uno de nuestros partners ahí, que es Freshworks. Tiene sus oficinas en Chennai, que es el Silicon Beach de la India. Entonces, pues bueno, veremos, a ver, ya estaremos haciendo una que otra, posiblemente un podcast ahí desde la India, ¿no? Entonces va a estar, va a estar muy padre, ¿no? Oye, sería buenísimo sacar un episodio el año que viene desde Chennai hablando de los nuevos Silicon Valley o alternativas a hubs tecnológicos frente a Andes, ¿no? Pues sí, yo no conocía a Chennai y hay varios actores ahí, ¿no? O sea, de Chennai a... Mangalore también. Bueno, creo que es Instart, ¿no? Uno de los founders de Instacart desde ahí. Creo que Zoom tiene ahí también desarrollo. Obviamente Freshworks es uno de los grandes ahí. Pero sí, o sea, Uber también creo que tienen ahí. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, creo que a nivel de industria estoy muy entusiasmado. Realmente no soy muy fan de Asia. Entonces, pero bueno, al final es una buena excusa para ir para allá. Y si es de trabajo, me siento más cómodo que ir de turismo. Entonces, pues así será esto. ¿Y qué aprender? Pues estoy ahorita con todo el tema, entendiendo todo lo que son la industria descentralizada de software, a.k.a. de blockchain. Entonces, he estado leyendo algunos libros alrededor de eso, pero ahorita ya en la sección ahí lo platicamos, ¿no? Pero eso es un poquito en lo que estoy interesado. Posiblemente salga un tema ahí de consultoría, a unos, este... No son criptomonedas, más bien son tokens. Es un token que se utiliza para accionar una aplicación móvil, ¿no? O sea, es como el output de la utilización de una aplicación móvil. Entonces, ahí hablaremos, ya veremos un poquito de crypto economics y puras de estas cosas, ¿no? Es de autónomos raros, pero vamos a ver qué sucede en 2019. Buenísimo. Pues vamos a pasar al bloque 2 del episodio, que es hablar un poco sobre cómo ha ido este año en cuanto al podcast. Hemos grabado 36 episodios con este. Qué ventajas, qué satisfacciones nos ha generado. También hablar un poco de los episodios que más nos han gustado. Y bueno, personalmente, soy un usuario muy activo en podcast. Ayer la app que uso, Breaker, me envió un resumen con datos por usuario y solo en 2018 escuché 934 episodios y consumí 586 horas de podcast. Con esto quiero decir que cuando nos propusimos lanzar un podcast, personalmente no me pilló por sorpresa porque llevaba un tiempo con la idea de sacarlo, pero sí que a mí el formato que más me gustaba siempre ha sido el de conversación o el de entrevista. Entonces creo que cuando Clau me lo propuso fue el encaje ideal, ¿no? Porque quería hacerlo y además creo que es el momento bueno porque ya en mi caso he adquirido una experiencia corta pero interesante. Claro, el reto para mí fue encontrar algo que tanto a la comunidad de Software Guru como a nosotros nos sintiera que nos sintiéramos cómodos. Es decir, que nos motivase para hacerlo semanalmente. Al final hemos decidido hacer un formato corto, 30 minutos máximo, que combina un poco los chats técnicos sobre tópicos de software con entrevistas a expertos. Y creo que eso nos enriquece mucho. Respecto a los números que vamos teniendo, el episodio más popular en YouTube fue el que hicimos sobre deuda técnica, seguido del de procesos ETL. Y el más descargado en sasproductchat.com fue el de métricas SAS, muy seguido de dos, están empatados. El de el episodio 19 sobre calidad del código y el 23 con la entrevista a Dan Olsen. Y los cinco países que más nos escuchan ahora mismo en el podcast por orden son España, Estados Unidos, México y aquí viene la sorpresa para mí, no me lo esperaba. Japón y Suecia. También están ahí en top ranking de descargas. Y luego, más allá de estos números y descargas, mis episodios favoritos fueron el de Dan Olsen, me gustó mucho, y también el de David Gasquez, en la entrevista con el Data Engineer de Buffer. El episodio 15 también me gustó particularmente, que grabamos sobre Agile y equipos de producto, en el que participó el Product Owner de Proxio, Fran Rodríguez. Y, bueno, pues para 2019, con el podcast más consolidado, queremos seguir acercando a la comunidad muchos más temas SAS. Se pueden hacer, y no exagero, mil podcasts, mil episodios diferentes sobre esta industria sin pisar temas. Y en 2019 también queremos tener invitados increíbles, que nos enseñen, que nos inspiren y que nos ayuden mucho a entender temas que, bueno, pues somos menos expertos o que sencillamente no conocemos tanto. A nivel técnico, creo que el audio es más correcto ahora que al principio, sobre todo en mi caso hubo algún problema de conectividad en los primeros episodios en la red de Hitco. Pero, bueno, en este canal, en Software Guru, creo que todo lo que hemos grabado ha sido de calidad en cuanto a audio. y, bueno, quizá hay alguna mejora en cuanto a cámara, en cuanto a webcam, pero yo creo que lo importante para nosotros son los contenidos, la consistencia, la frecuencia en la que publicamos, y al final la comunidad, estar atentos a Twitter, a los comentarios en YouTube. Y creo que eso lo hemos ido haciendo. ¿Cuáles son tus conclusiones, Clau? Sí, al final creo que una de las pautas para mí fue, o sea, contenido en español, ¿no? O sea, definitivamente el hecho de que SAS esté muy considerado significa que no hay oportunidades para contenidos, ¿no? Para generar contenidos. Y yo creo firmemente que en español todavía hace falta mucho. De hecho, creo que el contenido en escrito todavía hace falta mucho. Ahí sí hay sus diferentes medios, ¿no? Los ya conocidos de weblogs, ¿no? Este, Alt-140 o hipertextual y todos estos, pero son mucho de... No son tan técnicos, no son muy enfocados al tema de tecnología. Definitivamente Software Guru es uno de los más destacados por ahí. Pero creo que todavía hace falta más contenido en español, ¿no? Este escrito. Entonces, por lo menos estamos iniciando en audio, en video, que es para las nuevas generaciones, creo que es el default. Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo la poca experiencia que tengo. Y sobre todo lo que hice mal, ¿no? O sea, cuando les... Si no les menciono algo, que posiblemente eso es algo que nos debería... Deberíamos tomarnos nuestro espacio cada mes y es como los anti-patterns, ¿no? O sea, los antipatrones, ¿no? Que les llaman en temas de programación, ¿no? La cosa es que tú piensas que en un lenguaje se pueden hacer, pero en otro, pues, definitivamente es un gran... O una manera de estructurar el código que no beneficia al lenguaje de programación que estás desarrollando, en el cual estás desarrollando, ¿no? Entonces, y hay muchos antipatrones para todo, ¿no? Para desarrollo de producto. Creo que el tema de... A mí el episodio que más me gustó fue el que hablamos justamente de la deuda técnica porque creo que no se habla suficiente de ello. Creo que para los siguientes episodios deberíamos llegar como a procesos específicos, un poquito hacia la dirección de cómo evitar la deuda técnica porque es algo... Es un output natural de desarrollar productos de software, ¿no? O sea, no vas a... No hay código perfecto. Y sobre todo porque cuando estás... En nuestro caso, que estamos trabajando con muchas APIs que cambian a cada rato, ¿no? O versiones también de plataformas de SDKs. Entonces, es normal la deuda técnica, ¿no? Es un output sano hasta cierta manera, ¿no? O sea, quiere decir que estás evolucionando constantemente. Entonces, ese me gustó bastante. Obviamente, la entrevista con Dan Olson se rifó. O sea, habló en español, ¿no? O sea, es... Chapó, ¿no? Para Dan. Entonces, ahí un fuerte saludo para él. Esto no quiere decir que ninguno de los otros entrevistados no hayan sido buenos. Simple y sencillamente destacó él porque, bueno, no es su lengua materna e hizo el cambio, ¿no? Entonces, y lo habló bastante bien. Entonces, y bueno, para el resto de los datos, pues bueno, sí, sorprende, ¿no? Japón, este... Suecia que esté por ahí. No sé si sea gente ahí de... La gente de Mapilari que estén por allá, pero bueno. La verdad que qué bueno que estamos ahí por todo el mundo. Y Estados Unidos, pues es natural también, ¿no? Pues hay mucho mexicano por ahí. Español también, este... Uruguayo, argentino. Entonces, están por todos lados. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y denos feedback, por favor. Este, creo que siempre nos ayuda un montón. Y bueno, este, con eso cierro, cerramos este apartado, ¿no? Genial. Seguimos con una lista de libros que nos han gustado en 2018 y que, bueno, pues os recomendamos para leer en 2019. El primero que quería comentar yo es It Doesn't Have to be Crazy at Work de los fundadores de Basecamp. Este libro es muy bueno. Habla sobre el equilibrio vida-trabajo. No te preocupes si no tienes mucho tiempo. Se lee muy rápido. Y aunque no hay traducción en español, pues te lo compras en inglés. Y seguro que todos los desarrolladores y comunidades de software guru que nos escuchan, pues ya programan en inglés. Así que es algo más de texto para leer. Freit y DHH y David dan un montón de consejos en el libro sobre cómo la tranquilidad debe ser la máxima que guíe una cultura empresarial. Incluso defienden que es la clave para generar beneficios. Claro, la pregunta que me surge a mí es ¿es posible lo que ellos plantean en todos los trabajos y sobre todo en países con la cultura de calentar la silla? Bueno, no lo sé. Eso habrá que sacar conclusiones. Pero bueno, es la primera lectura que recomiendo. La segunda es sobre programación de videojuegos. Se llama Game Programming Patterns de Robert Nistrom. Es un muy buen libro sobre patrones de diseño. Es útil no solo para programadores, sino también para cualquier persona en el ámbito de la programación. Me refiero que no solamente para programadores de juegos, sino para cualquier persona en otro ámbito de la programación. es muy entretenido de leer e incluye suficientes ejemplos un poco para para que seamos conscientes de la utilidad real que representan. También dejo el link en la descripción porque está disponible online. Y la tercera lectura es la tercera oleada. Creo que no tiene título en español, pero se llama The Third Wave. Es de Steve Case, fundador de American Online. la empresa que fue la más valiosa en cuanto a crecimiento en los 90. Y ahí él cuenta que el Internet tuvo tres etapas. Primero se construyó la infraestructura, luego se monetizó y luego se construyeron los negocios sobre esa infraestructura y se moldeó al resto del mundo. Y bueno, la primera oleada le tocó a él y ahora habla de que la segunda la estamos viviendo con Snapchat, con Twitter, con Facebook y construyendo negocios alrededor de estos. Y para esta oleada, esta Third Wave que llama él, pues habla del Internet del todo. Es decir, que no solo llegamos a los usuarios a través de la computadora, sino también lo metemos el Internet en todo el ciclo económico y lo adaptamos a todo. Entonces, esa es mi tercera recomendación. Y muy rápido, quería también recomendar alguna newsletter. La que curan con links de Hacker News es muy buena, llega todos los viernes. Hacker Newsletter se llama. Si te gusta leer sobre programación y ciencia, muy recomendable. Y luego, Kevin Morrill, ex-CTO de Mattermark, tiene una newsletter sobre ingeniería de software y también mezcla temas de inversión y producto que se llama Barriot Reads. son blog posts independientes y vale muchísimo la pena. Y bueno, también voy a dejar otros blog posts en la descripción sobre una comunidad que leo mucho que es Data Camp, en la que soy suscriptor y también todo lo que manda Indie Hackers. Tú cuando te das de alta en Indie Hackers ya recibes una newsletter súper curada que te puede interesar más o menos los links, pero se nota que hay muchísimo trabajo detrás y tiene mucho ojo para filtrar qué es lo importante. Entonces también la voy a dejar por ahí. ¿Qué es lo que más te ha marcado a ti, Clau, en 2018? Pues sí, mira, de libros hice también el de Doesn't Be Crazy at Work. A mí me sirvió mucho ese libro porque sí... A ver, la ventaja que tienen Basecamp en este caso, X37 Signals, es que ellos nada más tienen un producto, ¿no? También por eso no es una locura. Se acataron a un solo producto. Cuando eres, tienes multiproductos, pues sí, es una locura, o sea, es no, o eres una empresa de servicios, ¿no? También es un poco una locura porque vas a los tiempos de tu cliente, realmente tú no puedes hacer pushback y decir, hey, es a mi tiempo. Lo pueden hacer ciertas firmas, ¿no? Y lo dudo mucho, ¿no? IDEO, Fjord, estas grandes boutiques de software, o más bien boutique de pasión, ¿no? Donde lo venden eso, es aquí es calmado, aquí vamos innovando, esto te cuesta un lado, ¿no? Y ahí sí, pero la empresa de día a día lo veo muy difícil, ¿no? Que lo adopte todo. Pero lo que sí puedes adoptar es como los procesos, ¿no? O sea, eso que te llega algo el viernes, pues lo tienes que pasar al lunes, ¿no? O sea, no lo pases al fin de semana, o sea, no lo trabajes, ¿no? Y ahí es como llevar un acuerdo también tú con tu cliente antes de hacer, o sea, te prepara para poder hacer engagements y llevar la cosa un poco más tranquilo. Pero así como lo pintan todo eso, es más para una, lo veo, una empresa solo producto, nada más, donde tú puedes ya un poco estructurar todo, ¿no? O sea, no detienes esta locura, ¿no? Entonces, pero no, se me hizo muy bueno lo que escribió David, lo que escribió Jason, siempre me quito el sombrero, igual he comprado Rework, este, puras, todo, la mayoría de sus libros los he leído, hasta el primero que hicieron The 37 Signals, que era Remote, ¿no? Creo que fue el primero que salió. Entonces, muy buenos todos los libros. El segundo libro que leí es de Elad Jill, que se llama The Growth Handbook, High Growth Handbook, es muy bueno, eso fue lo que dijo la gente de Stripe, Simón, y está padre porque no tienes que leerte todo el libro, va por partes, yo realmente me clavé más en el tema de marketing, me clavé el tema de producto, cómo haces el, ¿cómo se llama?, el reparto del equity también, es muy bueno esa parte, y lo recomiendo altamente para cualquier founder, to be founder y un founder actual, no es muy bueno. Por tercero, estoy leyendo ahorita que se llama, un libro que se llama Crypto Assets, el nombre del autor es un poco raro, pero sí se llama Crypto Assets, te enseña un poquito cómo hacer trading, pero en la vez que te enseña cómo hacer trading, te enseña sobre todo cómo hacer el due diligence de productos, o bueno, proyectos, en este caso, white papers, que son de proyectos descentralizados, ya ni le voy a llamar blockchain, porque no se me hace que sea lo correcto, entonces, y realmente está interesante, muy bueno, la lectura es pesada, tengo también otro libro que no he terminado de leer, que es el de Dan Topscott, que es Blockchain Revolution, y está muy padre, pero es muy lento, o sea, te van diciendo un montón de cosas, y sobre todo para alguien que es nuevo, sé que lo, sería técnico, pero soy nuevo en la industria, o sea, no trabajo en ella, ¿no? Entonces, este, el leer blog posts y el tener, seguir gente en Twitter no te hace ser experto, ¿no? Entonces, para nada soy experto, entonces soy novato 100%, la lectura es lenta, pero muy, 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 te abre los ojos, ¿no? Entonces, está muy bueno, y eso es un poquito hacia donde voy en 2019, ¿no? O sea, si realmente estoy ahí, digo, como te había mencionado antes, tratando de asesorar o ayudar a una empresa de, ofrecen un toque para distribuir por medio de un aplicativo mobile, entonces, y pues me estoy clavando en eso, ¿no? Entonces, pienso que es parte de esta tercera, me leí el libro de Steve Case, es buenísimo, The Third Wave, deja algo muy claro, que es la siguiente oleada de empresas, de SaaS, van a estar en el tema, que ya se vio, ¿no? Todo el tema de FinTech, ¿no? Que ya se está viniendo con esta oleada de, 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 de token economy, que le llaman, o la economía de los tokens, este, y descentralizada. Después está todo el tema de la salud, está todo el tema de la agroindustria, ¿no? Que hay un shout out a toda la gente de LabSol, ahí en Zacatecas, estamos trabajando junto con Neersoft para apoyar ahí los proyectos de, del campo que está por ahí, entonces, pues, y eso también fue lo que me, me inspiró a, a hacer este proyecto con el Laboratorio de Software Libre de la Universidad de Zacatecas y el Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Zacatecas, ¿no? Entonces, eso es ahí por donde vienen los siguientes tiros, ¿no? O sea, ya todo el tema para, de cara al consumidor, pues, está, no es que esté agotado, van a salir cosas nuevas, se ve, y sobre todo en la industria de los móviles, se ve, ¿no? O sea, ahorita con la salida, la aplicación más descargada dentro del App Store es TikTok, que es una aplicación de Tencent, que es una empresa china, entonces, ya estamos viendo cómo está, está bien, esta influencia, decía, sobre todo Japón y China hacia Estados Unidos, bueno, los países anglosajones, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo ya está sucediendo estos tipos, cambios en paradigmas, en cómo la gente consume contenidos y va a realizar el comercio, ¿no? Globo es un gran ejemplo de ello, Postmes es un gran ejemplo, cómo están tratando de hacer una combinación de algo análogo con algo digital, y el análogo es básicamente la industria de la logística, ¿no? Que también es parte, también lo menciona, no muy en concreto, pero lo menciona Steve Case en el libro de Third Wave, ¿no? Entonces, esos han sido mis libros. Hay otros más, me pedí el de Tools of Titans de Tim Ferriss, no tiene nada que ver con el tema de desarrollo de software, pero es como, pues, los grandes destacados de las industrias, de las diferentes industrias, hacen su día a día, entonces, sí, estoy como viendo cómo optimizar un poco mi tiempo también, dado que tengo una niña de tres meses, entonces, digamos que en estas cuatro paredes estaré desarrollando todo mi 2019, hasta que ya vaya al kinder, entonces, voy a estar ejercitando aquí en este lugar, y haré meditaciones, y hacerle todas estas cosas, entonces, es un poco un libro para inspirarme en eso. Para cerrar, el tema de recomendación de libros, el mundo cripto, a mí, uno que me gustó mucho, yo soy bastante junior en criptomonedas, el de Carlos Domingo, que habla sobre, es una iniciación al mundo criptomonedas y blockchain, se llama Todo lo que debería, todo lo que querías saber sobre bitcoin, criptomonedas y blockchain, y no te atrevías a preguntar. Bueno, es un otro libro sobre cripto que recomendamos. Vamos a pasar ya para acabar y cerrar el último episodio del año a hacer un recap de la industria, tanto a mí como a Claudio no nos gustan hacer muchas predicciones, pero bueno, sí que podemos comenzar a hablar sobre productos lanzados, versiones de productos y empresas que al final creemos que pueden despuntar el próximo año. Vale, empiezo yo, si quieres, Clau, a finales de 2017 todos los navegadores anunciaron que soportaban WebAssembly, este año hicieron tres anuncios importantes, la versión 1.0 más estable, la interfaz de JavaScript y la API para web. Entonces, mundo WebAssembly mucho más estable este año y el año que viene pues espera que sigan anunciando novedades en el producto. En el mundo de la programación frontend, el framework que más crece con diferencia es Vue.js, aunque hay que decir que React sigue siendo mucho más popular en cuanto a uso. Angular y jQuery según algún post y alguna encuesta que he visto se mantienen pero menos usados ya. Yo creo que GraphQL es un lenguaje de queries que te permite definir qué datos pedirle a una API. Entonces, se conoce todavía pero todavía no hay hay muy pocos frontends que lo usan en proyectos reales. Solo uno de cada cinco según una encuesta que se llama State of JavaScript lo usan y el 62.5% ha manifestado que sí que le gustaría usarla pero bueno, para mí es una de mis apuestas para 2019 porque sí que se conoce mucho pero todavía no está en todos los ecosistemas de trabajo. Ha habido mucha transparencia este año en cuanto a qué lenguajes o qué aprendizajes les han servido a cada empresa. Por ejemplo, en Airbnb Airbnb se dio un ejemplo porque es una startup que estaba utilizando React Native y bueno, se preguntaron si las expectativas o si realmente la confianza que depositaban en esta tecnología era la correcta y es un ejemplo de cómo un equipo técnico con unas dimensiones y unas ciertas expectativas asome una nueva tecnología y posteriormente se ve obligado a descartarla con las consecuencias que eso conlleva. Recordemos que React Native no es una simple librería o framework sino que tiene otras aplicaciones e implicaciones que puede modificar la forma de trabajar y la cultura del equipo de desarrollo. Entonces, ahora dejaré un par de blog posts en la descripción de Udacity de Airbnb como cuentan ese movimiento pero es interesante que muchas empresas tecnológicas sean tan transparentes en contar por qué no nos ha funcionado una cosa por qué creemos que si tienes estas dimensiones tampoco te va a funcionar. Esos consejos son realmente interesantes. Luego, PHP sigue siendo muy usado sobre todo porque WordPress representa un porcentaje fuertísimo en la web. Tiene un framework muy interesante que he probado recientemente que se llama Cumbia PHP que está basado en prácticas de desarrollo web como DRI y el principio KISS también. Y bueno, la curva de aprendizaje no es muy fuerte es una buena curva y tiene muchísima comunidad detrás. Tiene grupo de Slack y muchos registrados en un grupo de Google que tienen también. Y bueno, en cuanto a más a lo que me dedico yo análisis de datos Machine Learning Python sigue dando muchísima guerra junto con R y SQL. Todo lo que tiene que ver con minaria de texto, analítica predictiva, pandas, visualización. Parece que, bueno, pues se va a estabilizar más en 2019. Seguiremos viendo muchos ejemplos de cómo la ciencia de datos en los negocios se implementa y se aplica de una forma práctica. Cada vez se despliegan más APIs públicas y vemos que surgen más módulos de Python y paquetes de R que, pues, podemos tener más casos de uso y eso va a hacer que la disciplina se entienda mucho más. Y bueno, lo pongo en la descripción también, el blog de Booking.com de ciencia de datos del equipo de Amsterdam que, bueno, comparten muchísimas prácticas en Booking.com y así la gente entiende más qué hacemos y qué hacen los equipos de datos. Y para acabar ya veremos creo que muchas empresas que solo contratan remoto se estabilizan mucho más y muchas empresas SaaS que serán probablemente las que mejor paguen en la industria que tienen un equipo muy reducido de empleados pero cada vez son más atractivas. Esa es mi sensación cada vez más que son empresas que a lo mejor a tu madre o a tu primo no les suenan pero que a la comunidad les alucina el producto las prácticas y creo que este tipo de empresas todavía se valorizarán más en el año que viene. Sí, o sea creo que mucho del tema técnico para todo sobre todo lo de data Python sigue siendo el bueno y ahí casi por lo general es porque tiene una historia con la mayoría de la gente que hacen sus postdoctorados sus maestrías en todo lo que es Machine Learning hay muy buenas librerías en Python Golang también tiene algunas cositas pero por lo general Python es el que el rey del mambo ahí algo que sí para 2019 algo muy importante es el tema de cómo desarrollas productos basados en los datos que genera tu producto en sí lo que llaman Data Driven Development o Product Development creo que aquí ya vamos a empezar a ver como startups como bueno startups como Pendo Gainsight todos estos que van a empezar a unir datos de CRM con datos del producto como hacen esa unión de esa información como después generas esos insights por parte de tu equipo porque al final es alguien del lado de ingeniería de alguien del lado de ventas o de marketing y generas esos insights creo que eso es un gran como un gran punto de inflexión para generar productos que sean más receptivos a las interacciones con los usuarios o sea creo que ahí va a ser como los grandes avances del siguiente año empresas como Globo empresas como Postmates empresas como Rapi dependen de eso o sea si estos productos van a sobrevivir el año que viene va a ser enteramente de como ellos agarran esta data que están en tiempo real sus usuarios están usando como lo que haces con el tema del CRM eso es decir cómo se genera las ventas qué producto qué esto y después lo vuelves a embonar y generas algo que no sabes no sabes si es una funcionalidad no sabes si es un correo electrónico no sabes si es un push notification no sabes si es un SMS no sabes si es una llamada del call center X y Z entonces creo que ahora los productos están tomando esta vida en todas las áreas de una empresa no solamente el dado técnico de la aplicación el back-end y el front-end entonces eso es data-driven development creo que viene muy fuerte para el año que viene empresas como Intercom van a hacer un despunte muy fuerte también todo el tema de customer success o sea va a ser algo que tu producto SaaS va a tener que tener de alguna manera u otra va a tener que tener esa pata creo que el tema más importante y que no tiene nada que ver con el producto SaaS en sí pero es un componente de todo eso es el talento o sea cómo vas a captar talento también sé que no tiene nada que ver con desarrollo de productos SaaS pero al final es una persona detrás que está desarrollando eso entonces creo que las empresas van a estar cada vez más atentas a cómo reclutan la manera de reclutar la manera el tema lo que habíamos dicho la cultura tenemos libros como doesn't have to be crazy at work son como faros te están diciendo por acá es la movida y eso es ¿por qué? para tener una cultura tranquila de trabajo donde la gente pueda justamente desempeñarse mejor entonces para mí eso es lo más importante que va a suceder y por último es el tema del pricing o sea el tema el pricing success que le llaman obviamente no todo la predicción que tenían muchos era de que todo iba a ir a cero para algunos ya vimos lo malo que es eso lo malo que es no cobrar un producto porque al final tú eres el producto lo hemos visto con el caso de Facebook o sea que dijeron no, no, no vendemos tus datos pum ahí está la demanda y ya está ya se comprobó ya tiene la demanda en Estados Unidos sí 800 millones de dólares ganaste vendiendo nuestros datos entonces si no se han desinstalado Facebook del móvil háganlo ya o sea si no les queda más claro háganlo ya aún tienen Messenger bueno ni modo yo también lo tengo pero bueno pero no tengan Facebook esa es una parte pero Messenger posiblemente ya lo iré desinstalando pero eso es algo muy positivo ¿por qué? porque nos va a forzar a que vendamos el producto y va a forzar a la gente a que tenga más conciencia a decir estoy pagando por el producto para que estas personas no vendan mis datos ¿no? o sea más explícito creo que la GDPR es un buen paso si es un dolor de cuerpo hay que decirlo entonces el tema de privacidad va a ser muy importante y va a relacionar un poco también al pricing ¿no? ¿por qué? porque la privacidad cuesta no quieres privacidad el producto es gratis ¿no? entonces creo que eso es algo que son un poco mis no mis predicciones pero hacia donde va a ir toda la industria de SaaS para este 2019 ¿no? magnífico bueno pues hasta aquí la primera temporada del podcast empezamos esto en marzo y ha sido bastante bueno volvemos en 2019 con más Asproduct Chat no sabremos la no sabemos la semana todavía concreta pero bueno si estáis suscritos si estáis suscritos os llegará una notificación al correo si no os lo recomendamos para que no os perdáis el primer episodio de esa segunda temporada y nada más Clau exacto si no pues está el hashtag ¿no? también Product Chat por favor pongan lo que quieran si tienen preguntas haremos algunas dinámicas para 2019 prometemos hacer más cosas en Twitter esperemos haya ese tiempo pero si no déjenos sus comentarios abajo un saludo aquí desde Ciudad de México Dani felices fiestas feliz navidad Hanukkah como se le llamen a todos en quien quieran creer felices fiestas pásenla bien con su familia disfruten de este tiempo para estar con los brazos abiertos el corazón receptivo y sobre todo pues bueno mucha esperanza de que el 2019 va a ser mucho mejor que el 2018 feliz navidad y próspero año nuevo chao Clau chao a todos